Pública Nacional, número LO009000980-E89-2019, la cual corresponde a la elaboración del manifiesto de impacto ambiental en modalidad regional del camino Mesa de Arturo, Urique, del kilómetro 0 más 3 ceros al kilómetro 25 más 3 ceros en el municipio de Urique, en el estado de Chihuahua. Para dar lectura al fallo, le voy a pedir al ingeniero Lozoya, por favor, haga uso de la palabra y dé lectura del fallo. Una vez evaluadas las propuestas realizadas por el mecanismo binario establecido en la convocatoria de esta licitación, llevada a cabo por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del centro de Chihuahua, en su carácter de convocante, resulta lo siguiente. Número 1, relación de licitantes cuyas proposiciones se desechan, Consorcio Empresarial ADPL no se encuentra presente, Ecotono Estudios Ambientales no se encuentra presente. Propuestas sin evaluar por resultar inelegibles para la adjudicación de esta licitación debido a que por el monto de su propuesta económica ya no es factible que sean consideradas como solventes de conformidad con la asignación autorizada. Estratega PIS y Grupo Ambiental Constructivo no se encuentra presente. SLD, Ingeniería Estructural, Consultoría y Proyectos Ambientales no se encuentra presente. Consultoría Ambiental y Justitia Ambientis no se encuentra presente. AGELA Consultores no se encuentra presente. Número 2, relación de los licitantes cuya propuesta técnica resultó solamente, Grupo Cadumba Consultores. Conforme al resultado del método de evaluación de proposiciones anteriormente descrito, se determina como ganadora de esta licitación la proposición presentada por Grupo Cadumba Consultores SDRL de CB. Muy bien, Ingeniero, muchas gracias. Pasaríamos una vez escuchado la lectura del payo, le voy a pedir a la licenciada Horos de lectura del acto que se acumula con los tubos de este mismo payo. Sí, señor. El acto de mayo que se acumula de comunidad que hemos establecido en los artículos 39 y 39 PIS en la ley de obras públicas y servicios relacionados con las medidas. Correspondiente a la licitación pública nacional, número LO00-00-80E-89-2019, relativa a elaboración de manifiesto de impacto ambiental, modalidad regional del camino Mesa de Arturo, Urique, en el kilómetro 0 más 3 ceros al kilómetro 25 más 3 ceros en el municipio de Urique, en el estado de Chihuahua. Una vez analizadas y evaluadas en forma cuantitativa y cualitativa las proposiciones recibidas como los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta y quinta de la convocatoria a esta licitación pública nacional, resultado de lo cual la proposición que reunió los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por la convocante y fue la solamente más baja en la presentada por un poco más productores SDRL de CB por un monto de 643.710 pesos con 15 centavos, misma que garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la reducción de los trabajos. La presente acta es un defecto para la empresa Grupo Caduza Conductores SDRL de CB de notificación informa y por ello se compromete y obliga a presentar el documento vigente expedido por el SAT en el que emita opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales, así como documento vigente expedido por el Instituto Mexicano del Seguridad Social en el que se emita la opinión positiva de cumplimiento de obligaciones de seguridad social y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 15 horas por 30 minutos del día 7 de agosto de 2019 en las oficinas de la convocante en el Departamento de Contratos y Estimaciones, en donde además deberá entregar la garantía de cumplimiento a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación de este fallo. Conforme a lo indicado en el artículo 48, partidos 1 y 2 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las firmas, debe variablemente antes de la firma de contrato e iniciar los trabajos el 14 de agosto de 2019, los cuales tendrán una duración de 100 días naturales. Para constancia y a gente que sienta sus efectos legales correspondientes, a continuación firman el presente documento a las personas que intervinieron en este acto de adjudicación. Muchas gracias.